Mónica Naranjo da un nuevo giro a su carrera, y promete sorprenderte. Si hay una palabra con la que podríamos resumir toda la trayectoria musical de Mónica Naranjo, esa es sin duda eclecticismo. Desde que empezara allá por 1994 con su disco homónimo hasta que nos trajera hace algo más de dos años Lugna, la cantante ha coqueteado con la música pop, electrónica, baladas clásicas, rock, y hasta ópera. Su portentosa voz le permite saltar de género a género como le plazca y esta vez ha querido ir un paso más allá. Ya sabíamos gracias a sus redes sociales que andaba preparando un nuevo trabajo, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido escuchar un primer adelanto del mismo, y no es nada que hayas escuchado de su boca antes. Cuando lo que te enamora, te coloca. Escribe en esta publicación haciendo clara referencia a El Amor Coloca, uno de sus primeros éxitos. En el vídeo, somos testigos de cómo Mónica escucha la versión final de una de sus nuevas canciones. Llama poderosamente la atención las agresivas guitarras que envuelven a la producción. La primera inclusión de la artista en el heavy metal está a punto de producirse. Ella ya anticipó este tipo de sonidos en su carrera con la publicación de Tarántula, su quinto álbum de estudio publicado en 2008. El rock electrónico fue el género predominante en estas 12 canciones, pero en ningún momento llegaba tan lejos como en el anterior adelanto. El rumoreado título de su nuevo proyecto es Mes excentricites, volumen 1 Les psychiatriques, un retorcido nombre en francés que viene a traducirse como Mis excentricidades, volumen 1 La psiquiatría. Esto puede augurar que el álbum puede dividirse en varias partes, pero tendremos que esperar a la confirmación oficial para saber qué nos prepara Mónica en esta ocasión. Mónica Naranjo recuerda a su hermano con un emotivo mensaje. La jurado de Operación Triunfo 2017 ha publicado en los últimos días una fotografía en Instagram en la que recuerda a su hermano Enrique, fallecido a los 29 años. Aunque ya han pasado muchos años desde que nos dejaste, no pasa ni un solo día de mi vida que no desee estrecharte entre mis brazos y decirte lo mucho que te amo, hermano, escribe con emoción estas palabras con las que le felicita en su cumpleaños. Como era de esperar, el tablón de comentarios de la fotografía cuenta ya con cientos de mensajes mandando ánimos a la cantante. Sus seguidores, una vez más, han estado a la altura de la situación.